¡Vamos! 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 Gracias a ustedes he podido regresar a la tierra como yo nací. Y agradecimiento a la comunidad internacional, a la mediación que se dio para lograr este acuerdo de Reconciliación Democrática de Honduras. ¡Indígenas! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Amigos! ¡Prepárenos! Esta es una esperanza que nosotros teníamos, de ver llegar a nuestro gran líder, pues, una persona con un sentido común hacia las problemáticas de este país. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!